Pasado, pasado, ¿no? Ya lo pasado, pasado, no me interesa Bendito sea Dios Ya me quitaron la chamba Ya quedó en el ayer, ya olvidé Oigan, no, está muy bien esto Claro que tenemos un cantante Claro que sí, gracias Pero recuerda, nadie es perfecto Y tú lo verás ¿Cómo era? ¡Diga un aplausos, papá! ¡Ah! 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 Esa es la técnica ¡Ah! 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 Tiempo, tiempo Dispense público, dispense Listo Cinco, cuatro, tres Capullito de Alelí Porque tú no eres para mí Y capullito de Alelí Que tú no eres para mí Un blanco sueño y un año Recordar tu infancia Podrá ¿Qué importa si? Para enamorarme Pasa una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me hace daño solo a mí La culpa es de quien te dirigió Una y mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando ¿Qué podemos hacer? Sí Para enamorarme ahora Volverá A mí La maldita primavera Como suerte que no lo viste Bendito sea Dios Al llegar La blanca Navidad Navidad ¿Lo hacemos ahora conmigo? Sí, cómo no Espérame, otra vez Otra vez No, se iba a prender rápido ¿Me volví a repetir? Sí Aquí está, ven ¿No te digo? Suerte ya Ya me gusta Blanca Navidad Nieve Tu blanco sueño Blanca Pero mira Como beben los peces en el río Y da un apla Bendito sea Dios